Música Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar pero no puedo Aún conserte algunas cosas que dejaste Y al mirarla siento que me falta el aire ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargadas? Pienso hallarlas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos van a ser para ya no extrañar? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargadas? Pienso hallarlas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos van a ser para ya no extrañar? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado ¡Suscríbete al canal!